No creen ustedes que hay cosas en la vida que parecen como perfectas, que lo tienen como todo, pero aún así es como, mmm, les falta algo. Es como cuando un equipo de fútbol tiene a todas las estrellas del momento, pero no juegan bien, o como cuando uno se come una comida muy buena en un restaurante, pero le falta algo, como que no entra del todo al corazón. Pues algo así me pasó con este libro, que tiene una historia relevante, elementos narrativos muy interesantes, pero que yo quede como, mmm, na. ¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. ¡Qué bueno verlos por acá otra vez para hablar de literatura! Y esta vez vamos a hablar de un libro de Ricardo Silva Romero, de esta pequeña obra, Río Muerto. En este video voy a contarles de qué trata el libro y les diré algunas de las razones por las que creo que es un muy buen libro, pero también las razones por las cuales yo no volvería a releerlo. La historia que cuenta Río Muerto empieza con un inicio contundente, que dice así, todos los finales son designios del señor, pero no es lo mismo morir que ser asesinado. Ese es el inicio contundente de Río Muerto, un libro que cuenta la historia de Salomón Palacios, un mudo que en la segunda página del libro es asesinado por sapo. ¿Cómo es posible que un mudo sea asesinado por sapo? Pues puede ser porque él vive en Belén del Chamí, un pueblo no real ubicado en Colombia y que para variar está ocupado por grupos armados donde uno simplemente no puede hacerle un favor a nadie porque cualquiera de los bandos puede interpretar ese favor como una ayuda al enemigo. Pues eso es lo que hace Salomón Palacios o más bien pues lo que le toca hacer porque su trabajo es hacer mudanzas así que un día pues le ayuda a un señor con un trasteo que el señor se quiere ir del pueblo y cuando Salomón Palacios vuelve a Belén del Chamí ahí en frente de su casa lo matan. Su esposa y sus dos hijos quedan solos, ella deprimida y echada en la cama llorando el muerto y ellos, adolescentes, buscan en el último cajón de la casa alguna moneda para sacar la familia adelante. Pero un mes después, el escaso día del 29 de febrero de 1992, un año bisiesto, Hipólita se levanta de la cama decidida a echar al agua a sus vecinos, al comandante de policía y al pastor del pueblo que colaboran con el grupo armado que mató a su esposo sin importar que la maten a ella, sin importar que maten a sus hijos y que los echen todos al río muerto, el río que cruza el pueblo y donde van a dar todas las víctimas del conflicto. Esta es una más de las historias durísimas que se pueden contar en el conflicto que ha sufrido Colombia durante más de 50 años, un conflicto que ha dejado a familias desplazadas, amigos y conocidos asesinados, pueblos subyugados por la tiranía de grupos al margen de la ley o al servicio de la ley. Y es que esta historia es real, como lo hace saber Ricardo Silva Romero en la nota inicial del libro, una historia que le contó a alguien con quien iba en un carro en 2017. Y a pesar de que estas historias del conflicto se cuenten por miles, es valiosísimo que encuentren su lugar en la literatura y en libros como este, que además tiene detalles muy interesantes como esta portada, que es precisamente un testimonio más de los sufrimientos del conflicto armado. Una portada muy idónea para este libro, pues complementa su idea. Esta es una foto tomada en 2002 y titulada Ritual y Misa en memoria de las víctimas de la iglesia de Bellavista en Bojayachocó, donde los familiares de las víctimas siembran velas en honor a ellas. Es del periodista fotográfico Jesús Abad Colorado, que ha retratado durante cerca de tres décadas el conflicto armado en Colombia. Y es que el trabajo de edición que hizo la editorial Alfaguara para este libro es realmente resaltable, y hay varios elementos que a mí me gustaron mucho. Por ejemplo, cuando se reproducen los comunicados del bloque Fénix, o las notas escritas a mano por el mudo Salomón, que se comunicaba con la gente por medio de mensajes en libretitas. A mí me encanta cuando las editoriales hacen esto, porque me parece que le da como más viveza a la lectura y uno puede como entrar mucho mejor en la historia. Y hablando de la historia, hay una escena que me gustó muchísimo, y es cuando Hipólita, la esposa de Salomón Palacios, la viuda de Salomón Palacios y sus hijos botan las pertenencias del muerto. Y el narrador dice, Hipólita salió de la casa por primera vez en mucho tiempo a dejar las bolsas de basura en el camión. ¿Cuántos objetos personales se convierten en basura como cuerpo sin alma apenas muere un hombre? Y me gustó porque me recordó dos obras. Una de ellas, una exposición que vi hace unos años en el Museo de Antioquia, llamada Relicarios, donde la artista Erika Diete expone en unas urnas transparentes las pertenencias abandonadas por los desplazados del conflicto armado, cepillos de dientes, gafas, tijeras, fotografías, llaves, cuadernos, lapiceros, monedas y otros objetos. Y la otra es el poema de Orges Hermoso, que se llama Las Cosas, y cuyo verso final es este, Durarán más allá de nuestro olvido, No sabrán nunca que nos hemos ido. Hermoso. En la descripción les voy a dejar el enlace al blog www.elestanteliterario.com donde está la reseña completa de este libro, donde doy unas ideas más ampliadas sobre lo que me pareció, doy mis frases favoritas y también dejo unos recursos muy interesantes como una lista de reproducción que cree con las canciones que se mencionan en el libro. Y esa es otra cosa que me gustó de Río Muerto y es la intertextualidad musical. Si ustedes siguen desde hace rato el canal, sabrán que a mí me gusta mucho hacer listas de reproducción con las canciones que se mencionan en los libros. Tengo varias como La de Rayuela, El Salvaje, Temporada de Huracanes, Donde Nadie Me Espere, y muchas otras, El Amor a los Tiempos del Cólera, que pueden ver en la descripción. Ahí les voy a dejar todas las listas. Y es que más allá de lo bueno que es conocer nueva música a través de los libros, lo interesante cuando las canciones aparecen en obras literarias es que muchas veces nos permiten imaginarnos muchísimo más, digamos, el ambiente de lo que se narra. Además de que a veces, como en este caso, las canciones dan pistas y completan el sentido de la historia. En Río Muerto suena La Creciente, una canción de Rafael Orozco, que es un clásico vallenato colombiano y que fija un tono para esa escena inicial del asesinato en plena tormenta. O cuando el otro vallenato mencionado, llamado Morir Cantando, dice Quisiera ser como un alma penando que vuelve al fin recogiendo sus pasos, como lo hace precisamente El Espanto de Salomón en la novela. Si ven, es que esta novela tiene cosas muy interesantes, pero a mí no me gustó tanto y la razón es que... No sé, pero si lo supiera te lo juro que sí, pero no sé, no se sabe. Yo creo que es porque siento que el relato es muy insulso, plano y soporífero como un recuerdo doloroso de un pasado muy lejano. Yo no sentí la zozobra de los personajes, yo no sentí el interés por la historia a pesar de que fuera dura. Puede ser que esa impresión me haya quedado después de escuchar el audiolibro narrado por Carlos Manuel Vesga, que sí, está bien narrado, pero a mí me repelió un poco. La cadencia creo que fue como lo que me disgustó y al final terminó afectando un poco mi experiencia con el libro. Cosa que no sentí tanto cuando escuché el libro narrado por algunos escritores y actores en el podcast de la Comisión de la Verdad. Ya saben que ese enlace y el resto de los referentes a este análisis del libro, pues los voy a dejar en la descripción y realmente les recomiendo que se pasen por ahí, porque también les voy a dar el enlace a mi club de lectura, que en este momento estamos en inscripciones para las próximas lecturas. Leemos libros cada mes, libros buenísimos, así que súper invitados para que se pasen por ahí. En un par de días comienza el invencible verano de Liliana y después en mayo, Klaus y Lucas. Así que pásense por la tienda del estante y si se antojan de algo, pues buenísimo verlos ahí, leer y disfrutar con ustedes. Buena lectura. Buena lectura, como no lo fue del todo para mí, Río Muerto de Ricardo Silva Romero, a pesar de las cosas muy interesantes que ya mencioné en esta reseña y por las que recomendaría el libro. Además de que es una obra que tiene elementos, tiene aspectos muy interesantes para la realidad de nuestro país, como por ejemplo el abandono del gobierno hacia algunas poblaciones, la corrupción de las autoridades del estado que secundan y cubren delitos de grupos armados, el profundo desencanto y la pérdida de la esperanza en las que quedan ahogadas las personas en medio de esta corriente violenta. Sí, libro interesante, pero yo no lo volvería a leer, la verdad a pesar de lo cortito que es, me imagino releyéndolo y me da una pereza, que es la verdad. Es la primera vez que leo al autor, así que espero retomarlo, volverlo a leer, especialmente con un libro llamado Cómo perderlo todo, que me han recomendado muchísimo. Y hablando de libros recomendados, sí les quiero recomendar muy especialmente en esta reseña un libro que es muy parecido a este en cuanto a la temática y que a mí me encantó, y es Los Ejércitos de Evelio Rosero. Ese libro es una maravilla y para mí no hay escritor en Colombia en este momento con un lenguaje más rico que Rosero y esta historia es realmente desoladora. La recomiendo al mil, la leímos en las lecturas conjuntas del año pasado, así que ya saben, se leen buenos libros en las lecturas conjuntas, así que si quieren inscribirse totalmente gratis y discutir conmigo, libros cortitos muy interesantes una vez al mes en en vivos en YouTube, también les dejo el enlace en la descripción. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios cómo les pareció Río Muerto, si ya lo leyeron, la verdad es que yo conozco a varias personas, varios lectores, a los que les ha gustado el libro y está muy bien puntuado, de hecho, en Amazon y en Goodreads, así que me encantaría saber ahí en los comentarios su opinión. Eso es todo por el video de hoy, si les gustó esta reseña, manifiéstense con un like, les voy a dejar también por acá información sobre mi club de lectura privado, el enlace para que se suscriban al canal y un video que les pueda interesar. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chau.